Esta es una planta de espacio fuerte, aquí vamos hacia abajo donde esta, que lleva sus guías para arriba y como es una planta tropical no necesita tiempo para más calor para crecer pero si ven ahí tiene sus frutas ya, ahorita en en este mes de septiembre y está llena de botones, aquí vemos todos los botones que tiene no estoy queriendo florear, tenemos otra chiquita y hasta allá arriba está más todo lleno de flores esto es todo lo que se riega en todo aquí vemos una grande que tiene acá, esta es la más grande que tiene va a poner color de este rojo como rojita morado, donde esta madura, tenemos otras chiquitas por aquí tenía otra más, igual pequeña, si ven aquí tienen como los llenos de botones vamos a ir hasta el lado, ahí está, aquí está, aquí está todos hasta allá arriba y botones por todas partes, tratando de esto es una planta tropical jetzt falta más calor para que el calce madura